Música Quiero agradecer a los laboratorios MET su apoyo para poder lograr este simposio, este tercer simposio internacional de dolor. Música Bienvenidos a este nuevo intento por conocer y ser mejores. Bienvenidos nuestros ponentes de Estados Unidos, Canadá y México y los sindicatos del Perú. Música Primero que nada, buenos días. Sean muy cordialmente bienvenidos a este evento académico, del cual no tengo ninguna duda será excelente por la calidad de sus profesores y la distinguida organizadora. Agradecerles mucho su presencia y que disfrutemos todos este día. Muchas gracias. Música Música Siendo hoy día 12 de julio del 2008, a las 8.45 horas, queda inaugurado este tercer simposio internacional de dolor para médicos especialistas. Espero que aprendan mucho y que sea de su abrazo. Música En lo que a mi respecta me dedico más a la parte de dolor de columna y dolor en cáncer. La Universidad de McGill hace muchos años que tiene una tradición en el tema de manejo de dolor. De hecho, el doctor Ronald Melsack, que fue uno de los creadores de la teoría actual de conceptualización del dolor, la publicó hace alrededor de unos 30 años. Bien, como todos ustedes saben, seguramente las técnicas neurofisiológicas detectan señales eléctricas, diferencias de potenciales que pueden ser espontáneas en el caso de la electroencefalografía y de la electromiografía, o bien respuestas evocadas, como en el caso de las velocidades de neuroconducción, la reflexología y los potenciales mismos se evocan. Música Es importante la anatomía, ya que dentro de la vértebra tenemos una raíz sensitiva posterior, una raíz motor anterior y que se una en el agujero de conjunción y van a dar una raíz sensitiva posterior, una raíz central mixta y una raíz anterior sensitiva que va a enervar el anillo fibroso. Música Música ¿Qué es la cirugía minima invasiva ahora que todo el mundo crea y lo que todo el mundo piensa? Es una evolución de la cirugía convencional de la cirugía espinal, en realidad. Y en la cirugía espinal de la cirugía general, todos hablan de la cirugía minima invasiva porque el trend, la población, el mundo, quiere una cirugía minima invasiva para tener menos traumática. Música Contrariamente a lo que se piensa generalmente, la lumbarquia evoluciona en las mujeres tanto como en los hombres, aunque quiero hacer aclaración que hay una diferencia de la percepción de dolor entre mujeres y hombres. Música Cuando uno está desarrollando una molécula nueva con una combinación nueva, primero tiene que probar, sobre todo en las autoridades de relatorias y en estos casos de coquetriz, que no causa daño. Una vez que yo lo puedo probar, que no causa daño, que estoy seguro, entonces sí puedo tratar de probar que soy un eficaz, no en revés. Yo creo que los médicos que asistieron a este simposio les va a ser de mucho beneficio y que va a repercutir, sobre todo en beneficio a la situación de su coquetriz. Música Ha sido extraordinariamente interesante y espero que podamos seguir analizando estos temas en el futuro porque afectan a mucha gente con una enfermedad debilitante como es el dolor de espalda crónica. Música Música Música